A través de un exhorto enviado al gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García, la diputada Anilú Bendición Hernández busca que por medio de la Secretaría de Igualdad e Inclusión se otorgue un beneficio económico para las mujeres que se dedican al trabajo en casa. La legisladora aseguró que este tipo de actividades limitan las posibilidades de superación, de tener un ingreso, así como de poder continuar con sus estudios, y suprayó que incluso de poder acceder a servicios de seguridad social. Bendición Hernández sugirió que del proyecto de presupuesto de egresos 2023 se brinde una partida presupuestal para que se otorgue un beneficio económico a las mujeres que se dedican al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado en el estado.